hola a todos espero que se encuentren bien de maravilla como se están pasando en esta cuarentena pues algunos tendrán diferentes respuestas a esta pregunta pues el vídeo que les estoy grabando pues lo hago con una finalidad a que sigan bien las recomendaciones que el gobierno mismo dice y es que así podremos ganar esta batalla que se está presentando sobre el COVID-19 coronavirus pues la mayoría de ciertos negocios han cerrado sus puertas algunos ya no venden por lo mismo de esta contingencia sanitaria otros siguen vendiendo pero hay reportes de muy poca venta en el caso de los que son restaurantes ahora solamente cuentan con servicio domicilio pero esto ya no es igual como cuando todo es normal y es que a lo largo de estos meses de esta pandemia se han visto muchas cosas cada día se están aumentando más casos positivos y lamentablemente hay quienes han perdido la vida por esta enfermedad respecto a este punto sigue las indicaciones que las autoridades dicen sobre como por ejemplo si van a salir a comprar solamente un miembro de la familia no un miembro de la familia que salga a comprar los víveres lo necesario lo básico también lavarse con frecuencia las manos con jabón usar gel antibacterial no saludos no saludos de mal ni de besos ni abrazos porque si salieron afuera a cierto lado a lo necesario pues lo que conviene de quien regrese al hogar es tomarse un baño para poder quitarse y deshacerse de el virus al poner en práctica estas medidas todos saldremos ganando ahorita se que no es momento de salir no es momento de hacer recrearte que la mayor parte de todos los parques de todos los lugares concurridos están totalmente cerrados en algunos lugares se están sanitizando usando agua y cloro para que ya no se propague este virus este virus muera pero aún así hay quienes no entienden las indicaciones nos dirán ay es que eso es un mito ay es que nomás el gobierno lo dice para asustarnos esto es política o algo así el estado en donde estoy en Guerrero se están viendo más casos y lamentablemente si hay pérdidas humanas hay muertes en algunas regiones han cerrado sus puertas como por ejemplo la región Tierra Caliente desde Ercelia Ciudad Altamirano y los nuevos municipios que componen dicha región ya quedan incomunicados hasta nuevo visto hasta que pase esta pandemia decían que es hasta el 30 de abril pero lamentablemente el número de casos va creciendo día tras día también en los municipios de la Costa Chica toda la región Costa Chica ha cerrado sus puertas también en lo que es San Marcos Cruz Grande a Soyuz a Yucla San Luis Acatlán Marquell Ume Tepe Pajinicuilapa entre otros lugares han cerrado dicha región por eso es importante protegerse si vas a salir lleva tu cubrebocas siempre no sabemos cuánto dure esto en la ciudad donde se originó esta ola pandémica Wuhan China ya otra vez están regresando poco a poco a la normalidad pero ya con las indicaciones de higiene indicadas que hay que seguir todo no volverá a ser igual después de esta ola pandémica pues si sigues estas instrucciones y tomas en cuenta todo esto ayudarás y salvarás a los tuyos a los niños y a los adultos mayores y a los adultos mayores que ellos son gente más poñera piensan un momento en ellos también afecta a los trabajadores quienes no cuentan con su suerte hijo todo nos está afectando muchos lugares ocurridos algunos ya dejaron de entender ya dejaron de realizar su algo que no quieren lo hacen por el fin de cuidarse y protegerse y bueno vamos a ver que se nos espera de todo esto los los quieren ver a sus familia lo más posible por esta situación pandémica hay municipios como el escanteo van a encontrar perteneciente al departamento encerrado todas sus vías de comunicación hay algunos lugares de Tiroloaco en el estado de Morelos en Tepoztlá Guarnabaca Yutepec y casi la mayor parte de la zona norte de dicho estado cerraron su situación política huella está haciendo un error quédate en casa y protégenlos tuyos protégete este es el mensaje que quería compartirles y darles algún día todos saldremos adelante y saldremos de esta brecha el señor Dibitri les acaba de compartir esta información breve les dice cuídense mucho nos veremos pronto adiós y